Bien amigos televidentes, pasamos con más de las informaciones y familiares y amigos dan el último adiós al oficial Carlos David Mercado, quien falleciera en cumplimiento del deber. Cientos de amigos y familiares dieron el adiós al suboficial póstumo Carlos David Coanjali Mercado, quien perdiera la vida el pasado domingo en defensa de la tranquilidad y seguridad de las familias en el municipio de Chua Sandino, en Manauma. Sí, estamos apoyando a la familia, porque ha sido una pérdida muy grande perder a un hijo. ¿Lo tomas como un hijo? Sí, yo lo quería como un hijo. Su cuerpo fue traído después que la jefatura de la Policía Nacional realizara el homenaje póstumo, donde se le fue entregado a su mamá Doña Vivian Mercado el grado de suboficial. El cuerpo de Carlos David fue recibido por autoridades municipales para rendir honores junto a sus familiares. Como gobierno nacional, gobierno municipal, también haciendo presencia directa aquí a la familia del dolor, ya que hemos perdido un amigo, un compañero, un hermano de lucha en el deber de la seguridad de nuestro pueblo de Nicaragua. Él nació en su corazón ser policía. Yo siempre le decía al Señor en mis oraciones, Señor, que mi hijo te, que mi hijo, que mi hijo te sirva a ti, Señor, y al pueblo. Pero no, pensé que era el pueblo así, de esa manera. Yo sé que mi hijo es un guerrero. Carlos David Coan Yali Mercado será recordado por su energía y alegre sonrisa que queda impregnado en los corazones de quienes lo conocieron. Siempre alegre. Nunca le gustó verme triste a nadie de su familia. No tengo mucho. Demasiado. Yo era amigo de mi familia, de mi madre, de todos. Yo era amigo de la familia de ella. Siempre me dijo eso como mi hermano. Los familiares y amigos dejaron sepultados sus restos en el cementerio municipal de Quezalguaque. Con imágenes de Pedro Santana, Henry Sandoval, Multinoticias.